Ja ja, este es rojo de la unción divina Junto al éxito del cielo Y al sacramán La unción de la unción Da la unción a Jesucristo Que él cambiara tu vida Esta vida sé que es difícil Y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad Para que puedas tú volar Esta vida sé que es difícil Y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad ¿Dónde me cohibas, chico? Solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Corriendo con paciencia Por supuesto, inteligencia Trayendo la palabra que te limpia la conciencia Emergencia Que el enemigo anda bien suelto Así que hermano, espero que te encuentres tú atento Él quiere destruirte y dejarte pa' sin nada No dejes que el diabito te agadilla la cama Rompe las ataduras que tienen hoy tu vida Aunque esto no es fácil, tendrá mucha alegría Esta vida sé que es difícil y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad para que puedas tú volar Esta vida sé que es difícil y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad Porque me colpa, chico, solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Nos traemos en tu trampa Así que enemigo aguanta Que se juntaron el del bolsi y los de tampa Como león melanda Demorando, velando Y a tu vida acechando Perro Cristo por ti sigue esperando Dale un chance y no lo sigas ignorando Yo tú me voy apresurando Para la eternidad te está llamando Esta vida sé que es difícil Y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad Para que puedas tú volar Esta vida sé que es difícil Y nada tiene de fácil Pero te ofrezco una oportunidad Lo que me colpa, chico, solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Solo dale un chance, chance, chance Él está a tu alcance, chance, chance Pues el enemigo te ofrece un romance Dale, dale, rompe de esa cárcel Bueno, 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 bueno Él está a tu alcance Solo falta que le dejes el chance Dale, dale, chan Los de Tampa y el de Ponce Junto a The Cyber The Cyber The Cyber South Records, baby South Records, baby You got it El enemigo te ofrece un romance 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 El enemigo te ofrece un romance